Música Cuando nosotros no existía aquí el Quero Mi Barrio, no teníamos nada, era una población que no tenía comunicación. No funcionaba aquí, nada funcionaba. Llegó el Quero Mi Barrio, la gente empezó a preguntar qué es este, qué es este programa, nosotros explicándole también y las profesionales que tuvimos acá, que fueron un encanto, ¿de qué se trataba? Que esto era un programa compartido donde los vecinos decidían qué queríamos aquí en la población. Y este, Quero Mi Barrio para mí fue lindo. ¿Por qué? Porque esto sacó nuestra población adelante. Porque este es el único programa, yo creo que a nivel nacional, que es la preocupación de arreglar los barrios. Y por eso siempre yo digo, gracias presidenta, digo yo, gracias, siempre le voy a dar las gracias. Y estoy preocupado en los barrios. Música Música